There's no place I'd rather be A ver Si podemos o no Completar Watch Dogs Completar Watch Dogs Sin skills Con arma Ok No dice No dice lo de nada De los scuds Ah Ah Crees que no se Ah Eres su marica A ver Férate Entonces es Sin skills Dios te protege Dios te protege La Amcar, ¿verdad? Ya no tengo del 2-piece Ya no tengo del 2-piece ¿De la compacta o la 88? La 88 La 88 Si quieres llevar escudo Porque eres puto Ah, pero no puedes Ah, si puedes por tu nivel Ya, ya, inícela, inícela Ya, ya, inícela Bueno, así me voy a ir, güey A la virga 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 Me voy a ir pesado Ay, muchacho Vete como te quieras ir No hay pedo No hay pedo Ah, recuerda que no tienes puesto tu escudo Tienes que ponértelo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Abarrote una, órale Ya tengo una Ya tengo una, mármol ¡A verás! Ah, bueno, está Eso es fácil, sí, ya está sencillo No tienes que gastar una Pero bueno, vamos Por favor, Cristo Por favor Por favor, danos Esa oportunidad De que haya una puerta acá Ve por dos bolsas más Ve por dos bolsas más Yo voy a abrir la puerta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mierda, no puedo correr 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 Y me cagan los que tengan escopetas Me cagan los que tengan escopetas Ah, corre, pernejo Ah, corre, pernejo Tú puedes, manzano Tú puedes, manzano Ya deja la bolsa Ya, ve, deja la bolsa Ya y ve por otra, güey Antes de que empiecen a llegar todos Güey, no me digas que Güey, no me digas que No No ¿Qué pedo? Creo que va a llevar el capitán, güey Te persigue un clocker Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Pero, güey Buena Ah, su pinche madre No No Ahí, voy, 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 voy Voy, 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 voy Shit, hay un taser No me des, no me des No, me dio el puto taser Ah, güey, me solto, me solto, me solto Güey Chupan el pollo en este momento, cabrón Chupan el pollo Es un taser Ya tienes las cuatro bolsas, ¿verdad? Sí, las cuatro bolsas Ya Ahí está Ahora solo hay que sobrevivir, mamón Tú quédate adentro y yo me quedo acá afuera Ah, su pinche madre Voy, voy, voy Pues, confía en ti Confía en ti Bueno, mames, güey Quédate campeando, quédate campeando, morro Cuidado con los snipers Eso hago Ah, su pinche madre No, de verga está el sniper No, de güey, ni de Güey, están allá en la esquina Pues que no lo puedo No, no les puedo dar, güey Ah, ni yo Estamos súper mal ubicados Súper mal ubicados Güey, que no te vayan a dar Güey, que no te vayan a dar Por favor, Clocker Muérete, muérete Muérete, Clocker Güey, esta madre Me siento como si fuera Counter Strike, cabrón Pinche arma culera Tengo que manejar el recoil Tengo que manejar el recoil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, un sniper menos Ok, un sniper menos ¡Nerga! No le doy Ahí está ¡Nerga! No le doy Ahí está Verga, verga, verga Le di, le di Le di, le di ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No mames! ¡No me traje mi shuriken! ¡No me traje mi shuriken! ¡Coño! ¿Me dieron un logro? ¿Cuál? El Collector No sé The Collector Creo que es Colateral, pendejo No, The Collector ¿Qué? The Collector, sé No sé No sé A ver, después te digo ¡Déjalo, déjalo, 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 muchacho! Verga Ok, cruza las bolsas Ya lo maté Ya lo maté Buena, buena Cuidado, morro, cuidado Pensé que eras tú, no mames Checa que no se vayan a llevar también las bolsas que crucemos, güey ¡Buey, ya no hay policía, ya no hay policía! ¡Buey, dale, dale! ¡Apúrate, apúrate! ¡Cruzalas, cruzalas! O sea, ya no hay tantos O sea, ya no hay tantos ¡Buey, buey, 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 buey! Relájate, relajate Relájate Voy, voy Corre, corre, corre Rambo, Rambo, Rambo Especio Rambo, Rambo, Rambo Especio Rambo, 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 Rambo ¡Ah, shit! Pero del otro lado, ¿no? Pero del otro lado, ¿no? No, ya lo maté Ya, estaba aquí Donde estaba yo Dale, dale Voy contigo Si puede, sí ¿Puede? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Rehueve, ir por el lado derecho No vayas de frente Confío en ti, Manzano Confío en ti, Manzano Vamos, Manzano Manzano, vamos, Manzano Vamos, Manzano No vayas de fraude Ahí voy, ahí voy, ahí voy Recarga 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 Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, recarga No mames Oh, la verga Uff Se, 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 se Dale, dale Dale, dale Buenas Cabrón, recarga, recarga Un chingo de vida Cabrón, recarga, recarga Un chingo de vida Ay, cabrón, estás cabrón Cruzada, así que ten cuidado Cabrón Cruzada, así que ten cuidado No No Que no te denan, que no te bajen el escudo, wey Acuérdate que tú dependes de que no te bajen el escudo Wey, hay una Sentry Gun Wey, hay una Sentry Gun Wey, hay una Sentry Gun, really No mames, a la verga Verga Tú llévatelas, porque tú puedes correr más rápido que yo Sí, sí, wey Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Ah, no mames Coño, no me hagas esto, wey Sí No los vi, wey Está ya Estás puteando, wey, por eso no los viste Wey, es que no los vi Ah, chingado, wey Si vienen, los matas, si vienen, los matas Si vienen, los matas, si vienen, los matas No, no viene nadie Ok, falta el último Vámonos, vámonos Tengo más dos bolsas Tengo más dos bolsas ¡Ah! Ay, pendejo, me asusté Pendejo, me asusté Voy, 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 voy Corriendo, voy corriendo como pendeja Voy corriendo, voy corriendo como pendeja Ok, yo voy a regresar primero para limpiar el área Yo voy a regresar primero para limpiar el área Aunque va a estar un poquito del nabo Un poquito del nabo Verga A la verga Parecí a estos wey de la nada, que chingado Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, recarga Los tenías atrás, ya los maté Recarga, verga, verga, recarga, recarga Ok, ok, listo Ok, listo ¿De dónde me están dando, coño? ¿De dónde me están dando, coño? Al frente, enfrente, enfrente Habían uno Hay que irnos de la forma que sea wey Hay que irnos de la forma que sea wey Hay que irnos de la forma que sea wey No podemos quedarnos acá No podemos quedarnos acá Vente, vente, vente Es que no vamos No, no sabes que no vamos a joder No, no sabes que no vamos a joder No, no sabes que no vamos a joder ¿Hasta hay que esperar el helicóptero? Sí Sí ¿Es eso? ¿O que tengo muchísima suerte en esto? Me dieron, me dieron, me dieron Estoy flasheado, estoy flasheado No veo, no veo No veo, no veo Yo te protejo A la verga Hay un vergo aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy listo Ya tengo balas, casi Se nos murió Se nos murió Se nos murió Se nos murió el puto Mira en el puente ¡Ay! Mira en el puente ¡Ay! No tengo munición No tengo munición Ni yo O sea, sí tengo Pero estoy recargando Yo ya no tengo nada, wey Vamos a tener que entrar al camión, wey Está en fuego Tranquilo, tranquilo Confía, confía Confía, confía Confía, confía Ven a buscar munición Ven a buscar munición Vale Creo que son dos minutos Para que venga el puto Creo que son dos minutos para que venga el puto ¡Mierda! ¡Shit, wey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si ya nos pusiste la pinche misión super culera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que al menos llegue el helicóptero acá! ¡No nos hagas cruzar la calle! En el puente hay munición, wey En el puente hay munición, wey Usa mientras la secundaria, wey Usa mientras la secundaria, wey ¡Y eso hago! ¿Por qué tienes...? ¿Qué pido? ¿Cuánta munición tienes? ¿Pido? ¿Cuánta munición tienes? Ven acá, manzana Ustedes siguen en el puente hay munición Ven acá, manzana Ustedes siguen en el puente hay munición Mantente en movimiento, mantente en movimiento, hijo ¿Cuándo ves te dicho que este juego es si no te mueves? ¿Cuándo ves te dicho que este juego es si no te mueves? Si te ve Si te ve Si te ve Esa mano es al revés, wey Aquí nos quedamos, ¿no? No, wey No, nos quedamos acá Porque si llega el helicóptero ahí enfrente, wey Nos van a pushar, cabrosísimo Te dos Necesito que me ayudes, cubreme por atrás Estoy Verga, verga, verga Hola, verga, estoy atorado ¿Me aguanta, aguanta? Estoy malentando los shields Ya puedes pasar, ya puedes pasar Ya puedes pasar VAMOS, VAMOS, VAMOS VAMOS, 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 VAMOS VAMOS, 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 VAMOS Mierda 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 Puto shield dale dale Oh es que esta lleno atras Ok ya esta ya esta Shield aca Lo voy a marcar Marcado 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 Voy por el otro lado Voy por el otro lado Te hice la bajo Buena Me dieron Oh como si Te amo helicóptero Vámonos Lidia we Día uno tranquilo Tranquilo Mierda Vamos Recuerda que tienes que poner tu escudo Pero todavía no te lo pongas acá Porque vamos a aparecer en frente de la camioneta En frente de la camioneta Así que lo mas probable Es que nos toje un bulldozer Porque llegamos con helicóptero wey Vamos Vamos Si hay bulldozer utilizas tus granadas Si hay bulldozer utilizas tus granadas Ok Ok Te lo estan llevando wey Si 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 tranquilo tranquilo Si ¿Cuántas las llevamos todas? Todas Si no no podemos ultramortar la misión Oh Odio no tener skills Ah huevo tu chingada bolsa No mames Si paso wey No la vi que estaba atorada Va a prender el faro No la pasé wey esperate Wey 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 Se cansa demasiado rápido wey No tener skills ¿Que? 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 No mames Eres un manco de lo peor cabron Eres un manco de lo peor No mames No mames No mames No mames Me lo voy a llevar el arro Si pues ni pedo dale a toda la c**cha vuelta A ver por favor Ok puede ser el Dock 7 Puede ser el Dock 7 O el Dock 9 O el Dock 9 No lo tenemos atras Mierda Vamos manzano Vamos manzano Vamos manzano Vamos manzano Vamos manzano Ah tenemos a Ilija Ah tenemos a Ilija Bueno por suerte wey A que? A Ilija el sniper A Ilija el sniper A Ilija el sniper Ay dios Ay dios Dame tu poder Dame tu poder Ahora Lo unico que queda Tíralas al agua Es confiar en nuestro Ah wey Ven aca ven aca Vamos a campearla aqui wey Vamos a campearla cubriendo aca atras Y cubriendo aca delante Y cubriendo aca delante Porque el barco esta de nuestro valor ¿No llegan por atras? Por eso te dice que hay que cubrir atras Ah ok De hecho vamos a cambiar las bolsas De hecho vamos a cambiar las bolsas Ráglas aca Ráglas aca Me gusta como habla Jacket wey Se escucha bien chido A la verga Corre, 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 puto Le salgo aqui wey Agarre la bolsa Si le agarre Pensé que era Pensé que era Vamos No se porque siento que me muevo muy rapido wey No se porque siento que me muevo muy rapido wey Ah ya se Ah ya se Porque no tengo chaleco como tu puto Ponte tu chaleco mierda Ponte tu chaleco mierda Fue de tu chaleco culo Ay wey estoy bien Ahorita me lo pongo wey Espérame Estoy bien Ahorita te vas a ver cuando te piensan a piolar marico Que bajaron del barco 3 en el barco 4 en el barco wey Cuanto en este barco wey Odio, odio, odio no tener lacer Odio, odio no tener lacer Por que puta madre es nada mas que enche lamparita Esa Donde estan estas vergas Donde estan estas vergas Tendré que estarado Ok Chila ya Chila ya Tienes 1, 2, 3 Tienes 1, 2, 3 3 enfrente 3 enfrente Muérate verga Muérate verga Muérate verga La verga puta Un shield ya Si se nos acerca Oye, oye Yo lo distraigo A ver Si se voltea tu lo matas Dale, dale Mantaro Buena 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 Teamwork 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 Prajén Taser Taser Eliminated descans Taser Eliminated It's t bicycles boat manzano se pone violento Defendiendo la base ¡Has puxado! ¿Quién es su madre? Nada de que no se van a llevar la chingada cocaína ¡La coca! Se la fue Las tiras, idiota Por eso Clocker, Clocker, Clocker ¡No! ¡Pistolita Overpower! ¡Pistolita Overpower! ¿Por qué no me están saliendo los subtítulos? ¿Por qué no me están saliendo los subtítulos? ¡Hala verga wey! ¡Dog7! ¿Cuál es Dog7? ¡No veo una wea! ¡No veo una wea! ¡Ya! ¡Ya me están levantando! ¡Ya te estoy riendo yo puto! ¡Riendo yo puto! ¡No! ¡Me están levantando chains wey! ¿Cuál es Dog7? ¡Ah! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡Dale! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Buey! ¡Me caí al agua! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Me caí al agua! ¡Chinga tu madre! ¡Eh! ¿No es esta la misión donde puedes tirarlas al agua? ¡Si! ¡Pero no seas pendejo porque si las tiras al agua se van a la verga! ¡Si! ¡Si! ¡Pero no! ¿No se supone que igual si las tiras al agua las cuentas? ¡No! ¡Algo así! ¡No! ¡Se reinicia la bolsa! ¡Tienes que ir a buscarla al mero inicio! ¡Pero hay un logro no! ¡De que tira toda la bolsa! ¡Ah si! ¡Hay un logro por ser pendejo! ¡Chinga wey! ¡Tú quieres trollear ya lo vi wey! ¡Vamos! 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 ¡Erika me están puteando! ¡Erika me están puteando! ¡Eres un lento y un gorro cabrón! ¡Erape caí dos shields! ¡Erika! ¡Tazer! ¡Tazer! ¡Uhh! ¡En serio tu pinche granada! ¡Tenías que tirarla! ¡Y putearme tanto! ¡Tiarla y putearme tanto! ¡Tirarla y tu tirarme tanto! Se pone bueno, se pone Buneer Ya me puedo ir Chopa, chopa, apúrate, chopa Vamos a la casita, güey Oh, tazer, tazer Bueno, bueno, vamos Shit, ya no tengo balas Acá hay una bolsa de munición, acá hay una bolsa de munición, güey Acá dentro Voy, 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 voy Te dije que uses tu chingada pistolita secundaria, ¿qué crees que Dios te la dio? Yo me puteo a uno con la pistolita y luego cambio al pinche rifle, güey No, pero tenías que ser manco, niño Yo con pura pistola, güey, se me acabaron las balas de la pistola Por tanto usarla Ya se está quemando, güey Chill acá Chill allá Chill por allá Chill aquí les Ya viene esto, chopa ¿Dónde viene el chopa? ¿Dónde viene el chopa? Sí, arriba, arriba de la casa, arriba de la casa Arriba de la casa, vente, vente A huevo, cabrón Facilito, cagadito Vámonos a la verga Vámonos a la verga Que falta otro día, ¿no? Ah, ya Somos unos rockstars en este trabajo, papá A la verga Que macho, que valiente Dame tu poder No, estaba tan difícil, güey Ah, güey No, estaba tan difícil, güey No, estaba tan difícil Pero estás bien estúpido, cabrón ¿Tú crees qué? Ay, cállate Yo te carré, güey Ah, tú Tú a mí, güey ¿Cuántas veces te caíste, mamón? Una En tu imaginación Nuevo, nene Ahí ¡Suscríbete al canal!